qué tal amigos y amigas espero que se encuentren muy bien sean bienvenidos a un nuevo tutorial aquí en su canal El Tío Tech mi nombre es Diego Cárdenas y en este vídeo les voy a enseñar cómo liberar la memoria de su computadora cómo encontrar aquellos archivos temporales aquel contenido basura que está consumiendo que está ocupando memoria dentro de tu dispositivo y esto aplica este tutorial aplica tanto para computadoras como laptops que tengan windows 10 ok sólo con computadoras que tengan windows 10 entonces esto es bastante simple en realidad lo vamos a hacer súper rápido y para eso tenemos que buscar la tuerquita de configuraciones si no la tienes por acá no te preocupes puedes hacer un clic en el botón de windows y acá directamente lo vas a encontrar justo encima de las opciones de inicio y apagado ok en configuraciones si no te sale por acá por alguna razón puedes escribir directamente haciendo un clic acá yo sé que no hay ningún lugar donde escribir pero escribes configuración y acá te va a salir ok esa es la aplicación le das un clic acá y se te va a abrir esta ventana con estos menús de comunicaciones y puedes usar para el botón de seleccionar acá están en la díaz para hacer ongas de configuración y le das por acá entonces esto vamos a encontrar aquí en nuestra conexión a marcador de android entonces vamos a ver ahí aquí en la twitter díaz con no hay un clic de análisis de información aquí vamos a eliminar si este caso vamos a ver si seե�uce o que está ocupando la memoria yo personalmente cometí el error de hacer esta optimización antes de grabar este tutorial aquí los archivos temporales llegaban hasta 32 gigabytes ok es una cantidad importante y eso es justamente porque no había hecho esta limpieza ya en varios meses ok entonces aquí seguramente a ti también te saldrá que está hay bastante espacio ocupado si es que no sueles hacer esta limpieza de acuerdo entonces en primer lugar tienes que ver los archivos temporales y después ya puedes ir evaluando las demás categorías por supuesto tomando prioridad a los que están arriba porque son los que más espacio ocupan en este caso yo no necesito optimizar tanto porque todavía tengo mucho espacio libre pero si tienes poca memoria esto es crucial es vital ok entonces vamos a ver primero te recomiendo ver primero la carpeta o la opción de archivos de archivos temporales vamos a hacer un clic acá y vamos a ver aquí también desglosado cuál es en qué tipo de archivos o en qué carpetas es donde se está ocupando la mayor cantidad de este contenido basura que podemos eliminar sin ningún problema ok podemos habilitar todo excepto teniendo mucho cuidado con estas dos descargas y papelera de reciclaje estas dos carpetas nosotros deberíamos explorar las primero para ver si queremos eliminar su contenido la carpeta de descargas es justamente la que vamos a encontrar en nuestro explorador de archivos justo por acá no es cierto de este equipo descargas aquí lo tenemos y aquí están todos los archivos que probablemente no querramos eliminar de acuerdo esto que está aquí esta opción de descargas es justamente el contenido que encontramos acá yo personalmente no quiero eliminarlo porque todavía archivos que tengo que ordenar así que lo voy a dejar desmarcado por otra parte la papelera de reciclaje ya sabes cuál es seguro que la encuentras en tu escritorio no tiene este icono puedes entrar para observar qué archivos tienes acá y si te conviene o no eliminarlo por mi parte todo esto ya lo eliminado tiene una razón de ser que lo haya eliminado así que lo lo que voy a hacer es marcar esa casilla papelera de reciclaje se va también y listo no te preocupes por todo esto si no entiendes a qué archivo se refiere no te preocupes que todo esto es muy seguro de eliminar le vamos a dar entonces aquí a quitar archivos esperamos lo que tenga que cargar usualmente es bastante rápido como puedes observar claro que también va a depender del tamaño de los archivos no es cierto entonces ya está por esta parte por los archivos temporales y ahora vamos a ver otras carpetas puedes explorar uno por uno cada una de estas opciones pero yo te recomiendo que primero veas los archivos temporales y luego termines con las aplicaciones y características vamos a entrar acá para que veas cuáles son los programas que están instalados dentro de tu computadora y acá vamos a utilizar este filtro vamos a cambiar por ordenar por vamos a ponerlo por tamaño de acuerdo de esta manera vamos a ver los programas ordenados de mayor peso a menor peso ok y acá muchas personas tienen en sus computadoras instalados programas que nunca usan que nunca han escuchado que nunca los han visto ni siquiera en sus accesos directos usualmente las marcas de laptops las marcas de computadoras que ponen programas preinstalados en tus computadoras ocupando espacio y al final nunca los usas y eso lo vas a poder ver desde aquí yo personalmente no tengo ninguno de sus programas porque ya los he desinstalado anteriormente ok pero tú puedes darte una vuelta por estas configuraciones para ver qué programas no utilizas y los puedes desinstalar simplemente le haces un clic y acá te sale la opción de desinstalar yo no me preocuparía por los programas que pesan menos de un gigabyte o que pesan menos de 500 megabytes ya que esos no ocupan mucho espacio me concentraría en ver si tengo programas pesados que no estoy utilizando y eso sí los desinstalo por último para terminar este tutorial aquí estamos optimizando la memoria nuestro disco de almacenamiento si queremos optimizar la memoria ram de nuestra computadora tenemos que realizarlo que vamos al clases y así para que nos vamos a ver una nueva opción está en la cuenta con todos los programas de bazas y bueno aquí bueno 91 y bueno hoy vamos a ver de aplicaciones enervante cuando vamos a ver cómo utilizar las aplicaciones de Chrome se pueden ver el acuerdo y vamos a ver el resultado de la opción de nuevo que se están ejecutando como por ejemplo el reloj la calculadora etcétera etcétera ok y desde aquí nosotros podremos ir deshabilitando las aplicaciones que no solemos usar como por ejemplo en este caso yo tengo varios aquí deshabilitados como el skype el juego de solitario tu teléfono el paint 3d entre otras aplicaciones de acuerdo incluso puedo deshabilitar esto podría deshabilitar todo en realidad y tú deberías hacerlo solamente si tu computadora va muy lenta si tiene poca ram esta configuración de deshabilitar todas las aplicaciones en segundo plano ten por seguro que va a optimizar tu computadora y va a hacer que vaya un poquito más rápido como mi computadora en particular es un poquito potente no tengo que molestarme en desactivar todo esto así que lo voy a dejar por ahí pero ya tienes el dato de cómo optimizar un poquito más tu memoria ram los recursos de tu computadora de acuerdo y bueno eso sería todo por este tutorial como puedes ver es algo bastante simple bastante fácil vamos a repasar vamos aquí al botón de inicio luego configuraciones y acá nos vamos a la opción del sistema y luego almacenamiento y desde acá podemos ver las distintas carpetas opciones para optimizar nuestra memoria de acuerdo y bueno eso ha sido todo por este tutorial espero les sea de utilidad y conmigo será hasta un próximo vídeo hasta pronto un próximo vídeo Gracias por ver el video.